Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 15 de noviembre de 2016 y esto es La Contracrónica. Uno de los grandes misterios de la presidencia de Donald Trump es que se hará honor a sus promesas en materia de política exterior. Es algo que se viene debatiendo desde hace unos cuantos días de si realmente va a hacer lo que dijo o no lo va a hacer, porque era precisamente este uno de los puntos más polémicos. Ojo, y no me refiero al muro, que no es política exterior, no es política exterior, sino política interior, perdón. Es decir, prácticamente todo lo relacionado con México en Estados Unidos casi se trata como política interior, porque en cierto modo, tanto comercial como humanamente, como socialmente, pues México forma casi prácticamente una unidad con los Estados Unidos, idem con Canadá. Por lo tanto, aquí estaríamos hablando no de cosas relativas con la frontera sur, sino con lo que tienen con el resto del mundo. Es decir, me refiero a la intención declarada de restringir la presencia de tropas en el exterior y sobre todo a la idea que trae desde la campaña de replantearse la estrategia global en clave aislacionista. Es decir, de dar un cambio, en este caso, sería un cambio de 180 grados a la política exterior. De hacerlo, esto tendría un impacto inmediato en toda la geopolítica global, como es lógico, y traería consecuencias apreciables en el futuro. En el futuro a medio y, por supuesto, a larguísimo plazo. A largo y a larguísimo plazo. El mundo dejaría de ser como es hoy. Eso es indudable, porque el equilibrio de fuerzas que hoy marca Estados Unidos o la preponderancia de Estados Unidos cambiaría radicalmente. Claro que una cosa es decir algo y otra bien distinta hacerlo. Y ahora viene la pregunta. ¿Realmente, aunque quisiese, aunque se tuviese la voluntad declarada y el poder de poderlo hacer, lo haría? Como ya dije en una contracrónica durante la campaña, en concreto he ido a buscarla. La contracrónica del 1 de noviembre de este mismo año, es decir, de hace exactamente 15 días, pues estamos a día 15 hoy, se titulaba Hillary Clinton o la candidata del mundo. Si queréis volverla a escuchar o escucharla por primera vez, pues ahí la tenéis, tanto en iVoox como en YouTube. Bien, pues comentaba en esa contracrónica, en aquel programa de hace dos semanas, que todos los políticos del mundo querían a Hillary Clinton como presidenta y apostaban abiertamente por ella. No por nada, no porque fuesen más o menos demócratas, más o menos progresistas, simplemente porque se ajustaba más a los intereses de la mayor parte de ellos. Y de hecho, si vais a los tweets o las felicitaciones oficiales del pasado miércoles por la mañana, pues eran un poco tirantes. La mayor parte de partidos políticos en España, desde luego, casi todos, estaban a favor de Clinton. Desde luego, los partidos con representación parlamentaria, sin ninguna duda. Y como esto se repite en toda Europa, si no somos Alemania, Italia, cualquier país, nos encontramos que prácticamente todos los líderes políticos fuesen del partido que fuesen, estaban con Hillary Clinton. Y por supuesto, los líderes políticos con responsabilidad de mando, con mando emplazábamos. El candidato a Angela Merkel era por descontadísimo Hillary Clinton como el candidato del propio Mario Rajoy. Mario Rajoy no me lo inventó porque cuando fueron las primarias, la convención republicana, por primera vez en muchísimos años, el Partido Popular no envió a nadie a la convención republicana. En cambio, sí envió a González Pons a la convención demócrata. Es decir, esto de que era la candidata del mundo que decía en aquel programa, pues se ajusta exactamente a la realidad. Pero claro, Clinton ha perdido, no nos olvidemos, y no va a volver a presentarse. No se van a repetir las elecciones, mejor dicho, ya que a lo mejor se presenta y si no ella, pues quizás se presente a su hija o la mujer de Obama, Michelle Obama, dentro de cuatro años. Cuatro años es mucho tiempo y evidentemente esto va a ser para hoy, lo del gobierno. Para hoy no, pero sí para dentro de un par de meses lo del gobierno de Trump. Entonces, queda saber si el nuevo gabinete, el nuevo presidente, va a hacer lo que dijo que haría. Claro, le estoy opiniones por todos los gustos. Yo he leído varias en los últimos días, especialmente este fin de semana que me estuve empapando bastante de periódicos y de revistas americanas para ponerme en posición y poder opinar y hacerme una configuración de lugar lo más amplia posible. Ojo, no solo de las oficiales, también leo de las otras. De hecho, después de visto lo visto en las últimas elecciones, creo que voy a aumentar mi dosis de periodismo disidente, que parece ser que lo tenían bastante más claro, y voy a rebajar la dosis de periodismo oficial, porque el periodismo oficial, como ya sabéis y ya os lo he comentado, pues no ha tenido su mejor momento en estos últimos meses. Bueno, pues aquí hay, o me he encontrado con los que creen que no, que decía eso por empatar. No, no, en el fondo él no va a hacer nada de eso. Va a mantener la política exterior de Obama, o a lo más la hará un poquitín más hawkish, más halconesca, más al estilo Bush, pero en esencia los grandes lineamientos de la política exterior norteamericana no van a cambiar, simplemente. Y él decía eso porque se quería hacer con el voto de cierto tipo de americano que eso le gustaba, que le gusta escuchar que los Estados Unidos se van a retirar de ciertas zonas, que va a hacer pagar a los japoneses y a los europeos su defensa y todo esto, ¿no? Otros piensan que va a aplicar solo una parte, la parte más realista, digamos, ciertas cosas sí las va a cambiar. Y por último, los hay que creen que su planteamiento estratégico es sincero, es decir, que no lo decía por empatar ni muchísimo menos, y por lo tanto, lo va a llevar a cabo, o lo va a intentar llevar a cabo como sea. A fin de cuentas, tened en cuenta una cosa con Trump. Trump es mayor, tiene 70 años, o se ha cumplido este año. Puede vivir 90, evidentemente, pero bueno, ya digamos está en la tercera edad, está de hecho en la tercera edad. Ha tenido de todo en la vida, es millonario, ha tenido mucho éxito en los negocios, ha llegado a lo máximo que puede llevar, que puede llevar alguien, por lo menos es el de Estados Unidos, que es el presidente de Estados Unidos. Que cuando este tipo llegue el año 2020 y se plante, pongamos, no volverse a presentar que con una presidencia le va a estar lo mismo, oye, quiere salir reelegido y gobernar hasta el año 2024, bueno, aunque estemos hablando de ocho años, de un ciclo de ocho años, de dos mandatos y salga reelegido efectivamente el año 2020. Este caso tendría ya 78 años, sería casi un octogenario, y todo lo más que quiere un octogenario, que lo ha hecho todo en la vida es dejar un legado. Quiero dejar un legado, quiero que se acuerden de mí, quiero que me dediquen plazas y me hagan estatuas y le pongan a las bibliotecas mi nombre. Bueno, solo por el mero hecho de ser presidente de los Estados Unidos, ya tendrá una biblioteca con su nombre que se la pondrá la Dirección General de Archivos de los Estados Unidos, pero aparte de eso, que sea alguien recordado. Entonces, este último dato que es importante no es como Clinton, que sale de la Casa Blanca joven, o el propio Obama, que sale de la Casa Blanca joven y pueden tener agenda, les queda vida por delante. Jimmy Carter, Jimmy Carter sigue vivo y salió de la Casa Blanca en 1981. Entonces, esta pasó 40 años, se va a pasar fuera de la Casa Blanca. Cuando se llega joven al poder, pues se sale también joven. Por ejemplo, lo tenemos con José Luis Rodríguez Zapateros, por ejemplo, que sigue siendo todavía un hombre muy joven y fue dos veces seguidas presidente del gobierno. Bueno, no es el caso de Donald Trump, ni muchísimo menos. Se parece más a Ronald Reagan en ese aspecto, que también llegó mayor a la Casa Blanca, aunque luego Reagan, como era de buena genética, pues vivió muchos años. Reagan murió, si mal no me acuerdo, bueno, es que lo recuerdo porque recuerdo ver las fotografías y seguirlo en televisión en su funeral. No sé si fue el 2004 o 2005, sacadme de la duda, pero vamos, debió ser hará cosa de 10 años, más o menos. Bueno, que luego vivió muchos años, lo suficiente para, pues caray, 15 años después de salir de la Casa Blanca, pero cuando salió, bueno, cuando llegó ya era mayor. Entonces, esto, este dato nos puede llevar a pensar que sí, efectivamente va a ir hacia adelante. Es decir, yo quiero efectivamente dejar aquí mi huella, quiero que la presidencia Trump pase a la historia. Yo si os digo la verdad no tengo ni idea por dónde irá, no lo sé, porque entre otras cosas, porque no soy adivino, ni estoy dentro de su cabeza y todo lo más que podría hacer es especular. Especular por especular, pues la verdad es que tampoco me gusta, sinceramente. Yo para esto no tengo el programa, para llegar aquí y empezar a decir tonterías, ¿no? Cuando digo algo es porque está bien fundamentado, lo he reflexionado, lo he contrastado. A veces me equivoco, obviamente, pero vamos, que no sea porque no le he dado unas cuantas pensadas previamente. Y más todavía porque no podemos saber qué va a hacer la administración Trump cuando la administración Trump todavía no existe. Que es algo que a muchísimos colegas míos se les pasa desapercibido, no, y ahora van a hacer tal y van a hacer cual, pero tranquilo, estás haciendo de adivino sobre una administración que todavía no se ha formado. Todo lo que tenemos encima de la mesa para poder sacar conclusiones, de primera mano quiero decir, son eslóganes de campaña. Y yo sinceramente os lo digo, no creo que los eslóganes de campaña sean la mejor guía para imaginar qué es lo que hará finalmente. Pues no es un buen manual de instrucción, es un eslógan de campaña. En las elecciones se exagera, en las elecciones se complace al auditorio, en función del auditorio que se tenga cada día. Y en las elecciones, sobre todo, se miente. Un político, no solo en Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, se presenta siempre mintiendo. Luego nos extraña, luego nos molesta, es que nos ha mentido, no es que dice tal. Pero si mintió desde el minuto uno y cuando te mentía en aquel mitin, estabas encantado y se te veía ilusionadísimo. No, yo es que pensaba que justo este no lo iba a hacer. Pues no, mira, todos lo hacen sin excepción, ¿no? Por eso os digo que antes de nada no hay que defiarse demasiado de lo que haya uno prometido en la campaña, porque lo normal es que las promesas de campaña se hagan precisamente para no cumplirse. Entre otras cosas porque las promesas de campaña, y más en el caso de Trump, muchas veces son contradictorias, porque él era muy consciente del auditorio que tenía delante de su público, pues si estaba en un estado o en otro, delante de un tipo de gente o de otra, y prometía cosas contradictorias. Por eso, antes de nada habrá que saber a quién nombra secretario de Estado. Un secretario de Estado que vendrá equipado con su equipo, su equipo de personal de confianza, y sobre todo su equipo de ideas, su equipaje de ideas. Eso parece una tontería, pero no lo es en absoluto. ¿Vale? Es decir, y más todavía con el caso de Trump, que es un novato, novato en cuestiones de política en general y de política exterior, más todavía. Trump ha tenido mucho éxito en la vida como showman, como presentador de televisión y como millonario para hacer dinero, como promotor inmobiliario, pero de política, no política. No digo que no pueda tener estas o aquellas ideas políticas, sino de hacer política. Entonces, en un caso como este, el quien venga es más importante que nunca. Podemos, si os parece, hacer un poco de historia. Historia, ya sabéis, maestra de la vida, ¿no? Lo que decía Cicerón, lo que no ha sucedido antes es muy difícil que suceda algo nuevo. Es decir, que todo ha pasado en algún momento anterior y no hacemos más que repetirlo, formulado de manera distinta, pero en esencia y sobre todo en un ambiente empropiante cerrado como es la presidencia en país, ¿no? Siempre puedes, en el caso de Estados Unidos, no es que tenga una historia extraordinariamente larga, pero sí lo suficientemente larga como para poder extraer enseñanzas muy valiosas de la misma. Si nos fijamos, cuando llegó Obama al poder, en el año 2009, en el año 2009, colocó a Hillary Clinton en exteriores, en la Secretaría de Estado, y a William Lynn en defensa. Esos fueron los dos, lo que ya dicen allí, el class key positions, ¿no? Las posiciones clave, los puestos clave para definir la política exterior. No sé, en agricultura puedes colocar a uno, pero ese va a poder influir poco, algo, pero poco, en la política exterior. Estamos hablando de defensa y la Secretaría de Estado, lo que nosotros en España conocemos como el Ministerio de Asuntos Exteriores. Bien, a de Clinton no hace falta que os cuente nada porque conocéis qué es lo que hizo, y tengo unos oyentes muy instruidos, no hace falta que les cuente que vaya más allá. Pero William Lynn, no sé si lo conocéis, vamos, Lynn había sido antes de ser secretario de defensa, había sido lobista de la industria armamentística. Entonces se dijo en aquel momento, en 2009, este tipo ha colocado a un representante de no sé qué empresa, era Roiteón, creo, una de estas, vamos. Y hubo bastante escandalillo en Washington y, bueno, por extensión, en prácticamente todas las redacciones, las secciones de internacional y tal. La cosa estaba bastante clara, decía, bueno, ha puesto a Clinton y ha puesto a Lynn. La política exterior, quizá de apariencia no va a ser como la de Bush, pero de esencia va a ser como la de Bush. Si nos vamos más atrás, ocho años más atrás, en enero de 2001, cuando George Bush, hijo, llega al poder, pues tenemos a Colin Powell en la Secretaría de Estado, Powell había sido militar, se retiró del ejército precisamente para meterse en política, y luego a Donald Rumsfeld en defensa, secretario de defensa. Pero si nos vamos un poquitín más abajo, y esto también lo recuerdo, porque estas cosas han sucedido a lo largo de mi carrera profesional, que he podido leerlas en tiempo, es como, no sé si quien elija a Trump lo utilizaré para hacer una reflexión dentro de 15 años, podría suceder, ¿no? Pues mi recuerdo cuando Trump nombró a fulano, y era venida de tal sitio, no sé qué, y luego lo que pasó, pues, en cierto modo era previsible, por el perfil del tipo, ¿no? Bueno, pues si nos vamos al año 2001, cuando llega Bush al poder, ojo, enero de 2001, nueve meses antes de que sucediese lo que sucedió en Manhattan, en las Torres Jiménez de Nueva York. Bueno, pues tenía Powell y tenía Rumsfeld. Y el segundo de Rumsfeld, el vicesecretario de defensa, lo que allí llaman deputy ayudante, ¿no? El ayudante del secretario de defensa, el vicesecretario, para decirlo en nuestro idioma. Bueno, pues, este tío era Paul Wolfowitz. El nombre os sonará, porque luego tuvo cierto papel en la crisis financiera, luego pasaría a presidir el Banco Mundial unos años después. Bueno, Wolfowitz era, y sigue siendo, uno de los mascarones de prueba de la escuela neoconservadora, que en política exterior es especialmente característica. Los postulados exteriores de los neoconservados los conocemos. Pues Wolfowitz formaba parte de esa escuela y era, bueno, su pieza en política más visible. De los que no andaban en las universidades, aunque este pasó bastante tiempo en la universidad, pero de los que no estaban en las universidades enseñando, sino que estaban en política, estaban en Washington, haciendo política, en el policymaking. Entonces, ya con esto, Bush estaba mandando un mensaje. Este va a ser mi política. Este lo que, por otro lado, era muy continuista con respecto a la que había hecho Bill Clinton. La cosa, como veis, vuelve de nuevo a estar clara. Pero si nos vamos más atrás, es decir, a recuerdos que ya no tengo, simplemente porque no puedo tenerlos, porque cuando, yo qué sé, si nos vamos, por ejemplo, a tiempos de Carter, pues, aunque yo ya estaba vivo, pero era muy enano. La época de la presidencia de Carter, pues ya tenía tres años, entonces tampoco puedo recordarlo. Es decir, no fui tan precoz. No me interesaba ni a los tres, ni a los cuatro, ni a los trece me interesaba la política americana. Bueno, ni a americana ni a española, por supuesto. Me interesaban otras cosas bastante más interesantes. Bueno, la cuestión, si nos vamos a la época de Carter, ¿a quién puso en la Secretaría de Estado? Puso a un tipo que se llamaba Cyrus Vance. Si os gusta la historia de Estados Unidos, lo habréis leído sobre él. Bueno, Vance era básicamente un pacifista. Tanto que en tiempos de Lyndon Johnson, en los años sesenta, es decir, diez años antes, él había sido vicesecretario de defensa y le dimitió al propio Johnson en la cara. Le dimitió en protesta por la guerra del Vietnam. Diez años más tarde, Carter le hizo secretario de Estado. Vance era un tipo curioso, era de estos, murió hace ya unos años. Vance era un tipo de estos convencidos de que todo se puede negociar y de que todo se puede dialogar. Es el que digamos casi el progre perfecto a Cyrus Vance. Hasta que, claro, los ayatolás, pues, les apresaron a 50 rehenes ahí en la embajada en Teherán y no se mostraban muy partiarios de la negociación. De hecho, a Vance se lo carga la crisis de los rehenes. Es lo que termina con su carrera política. Más o menos la idea era transmitiros lo importante que es el equipo, el equipo que uno elija. En general, para todo, cualquier empresa en la vida, pero no digamos ya para un presidente de los Estados Unidos que quiere cambiar la política exterior o que ha dicho que va a cambiar la política exterior. El equipo, al fin de cuentas, podemos decir, bueno, a Cyrus Vance no le va a elegir porque está muerto. Pero al Cyrus Vance actual le podrá elegir, pues yo lo dudo. Dudo muy mucho y como Cyrus Vance podemos encontrar miles y miles de personas en los Estados Unidos, incluido en Washington DC. Está lleno de pacifistas convencidos, tal, tipos del diálogo, no sé qué. O lo contrario, tipos como Wolfowitz también los tiene. A punta pala. Entonces, al final, lo que os quiero decir es que al final dependerá de él, no sé, de sus intuiciones, ¿no? De sus ideas previas. El problema es que esas mismas ideas, las ideas previas de Donald Trump, no son fáciles de encontrar en el Partido Republicano. Son muy peculiares. El cuerpo de ideas, si queremos llamarlo así, de Donald Trump, no es muy ortodoxo. No es demasiado ortodoxo. Hay ahí los problemas que ha tenido con su propio partido. De hecho, si llega a perder las elecciones, haya sido por un solo Estado, por un solo voto electoral, se estarían desollando ahora mismo en el Partido Republicano. Ya te lo dije, ¿veis? Sacamos a este Macarra y tal y cual y nos han perdido las elecciones. Porque hay muchas veces la victoria y la derrota. Son las líneas tan, tan, tan delgadas. En el caso de que elija alguien o encuentre a alguien parecido a él o a las ideas que él tiene, que no tienen por qué corresponderse con todo lo que ha dicho en campaña. Ojo, que a lo mejor ahora vemos emerger el auténtico Donald Trump, que hemos desconocido hasta ahora. Que lo de ahora era poco menos que una, bueno, una Starlet para conseguir votos y aumentar la cuota de pantalla. También podría suceder. Claro, en ese caso, lo primero que se va a encontrar el nuevo, quien sea, es que los, lo primero que se va a encontrar es un consenso. Que tanto los republicanos como los demócratas, en cuestiones de política exterior, que es una política esencialmente intervencionista, hay un consenso general, simple. Como el que hay entre los partidos españoles con la corona. Muy parecido. No, esto es el consenso. Esto es así porque es así. Una cosa que ni debatimos, ni vamos a debatir, ni nada por el estilo. Se toma así porque es lo bueno, porque es la única política posible. Claro que es una política fundada en otra época, que ha ido evolucionando, como es lógico, pero en otra época. Y los Estados Unidos actuales no tienen las mismas urgencias que hace 30 años. Es decir, no hay que contener a los soviéticos, en una palabra. Básicamente porque no existen. Los soviéticos dejaron de existir hace 25, en el año 1991, exactamente. Va a hacerse ahora, va a celebrarse ahora, pero que por todo lo alto, el día, creo que fue el día de Navidad o el día siguiente, el día 26 de diciembre, la última vez que se hizo la bandera soviética en el Kremlin. Bueno, podríais decirme, sí, pero es que no está la URSS, pero ahora tenemos a Rusia, que es como la URSS. Bueno, la verdad es que no lo es. Por más que nos empeñemos o por más que Putin quiera hacérnoslo ver. Sigue contando con un ejército respetable, eso sin duda, pero no se quiere hacer la dueña del mundo. Ojo, entre otras cosas, porque no puede, no tiene la capacidad para hacerse la dueña del mundo, como la Unión Soviética, que nunca la tuvo del todo, pero a punto estuvo. Pero no es el caso de la Rusia actual, ni muchísimo menos. Os voy a dar un dato, un dato yo creo que habla por sí mismo. El PIB actual de Rusia, es ligeramente superior al de España e inferior al de Italia. Cuando digo ligeramente superior es que es muy ligeramente superior. Según el Banco Mundial, no estoy aquí inventándome los datos. En 2015 el PIB de Rusia fue de 1,3 billones de dólares, con B. Bueno, el PIB de España fue de 1,2. Estamos hablando de un país gigantesco, muchísimo más poblado que España. En fin, no lo sé, estos son los datos reales. El PIB indica bastantes cosas, ¿no? Sinceramente, yo por más que me empeño, no veo ahí una amenaza global como lo fue la URSS, que la URSS sí fue una amenaza global desde donde lo mirásemos, especialmente en su última parte, desde los años 60 a los 80, hasta que cae, cuando realmente había crecido, disponía de un arsenal importante y tal. De hecho, el año pasado, el año pasado, el mes pasado me enteré que nada más tienen un portaviones. Yo eso no lo sabía. A raíz de que iba a parar en Ceuta y no terminó para cargar combustible y aprovisionarse y resulta que al final no la han dejado. Pensaba que tenían más, lo digo sinceramente. Al punto que he ido a mirar cuántos portaviones tiene aquí la gente o los países por el mundo. Resulta que Estados Unidos tiene 10. No sé, 10 frente a uno. Ojo, y el portaviones ese ruso que pasó el otro día por el estrecho de Gibraltar, resulta que tiene 30 años, que tampoco es una joya de la tecnología naval, militar, recién votado. No, no, no. Eso el ejército español que acaban de hacerle uno a los militares hace, no sé si 5 o 6 años. Pero no, no, el ruso es bastante antiguo. Vale, entonces podemos decir, bien, vale, no tiene a los rusos, no es una amenaza. Los americanos no tienen que temer por ahí. Pero ¿y el islamismo? Pues el islamismo sí que lo es, de otra manera, una amenaza diferente. Pero el tema es que el combatirlo como se ha combatido hasta ahora, no sé si ha servido de mucho. O sea, llevan 15 años gastándose billones en el tema de Afganistán, en Irak, etcétera, etcétera, etcétera. Y no han conseguido... Bueno, han conseguido entre poco y nada. O entre poco y menos. Quizá porque para ese cometido, pues no necesitas portaaviones, ni carros de combate, ni un millón de hombres. Que es como estaba concebida, o como está concebida todavía la estrategia defensiva de los Estados Unidos. No se quedaría una tercera amenaza, que andan diciendo por ahí, ¿no? La de sería China. China es la gran amenaza, para el siglo XXI. Pues yo no lo veo, sinceramente. No veo el conflicto entre China y Estados Unidos. El estatus quo actual favorece ambos. Ahora, si cambias el estatus quo, pues ya sería otra cosa. Entonces, y ya para terminar, volviendo al principio, ¿podría Donald Trump cambiar la política exterior de Estados Unidos? Pues yo creo que si lo hace poco a poco y en función de, claro, la prisa que se ve y tal, ¿no? Si lo hace poco a poco y reorienta los objetivos, poco a poco, con mano izquierda, pues sí que lo podría hacer. Eso implicaría algunas cosas, algunos efectos secundarios, como que los europeos tengan que gastarse más dinero en defensa. Pero vamos, por ahora no sabemos nada. Dependerá de quién elija, como he dicho antes, y sobre todo, de lo que pasa en el mundo. Que eso al final es lo que marca una política exterior de otra. Amigo, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Pues sí, damas y caballeros, hoy tengo Podemoticia. Hacía mucho con una estrella, pero es que entre unas cosas y otras no ha habido manera de centrarme en las noticias que realmente molan, o las secciones que realmente molan de la contracrónica, como es la Podemoticia, la noticia mierda y estas que tantos gustan. Bueno, tengo una Podemoticia que la he descubierto hace relativamente poco, solo unas horas, porque ha sido en mi periódico, en Voz Populi, donde he visto que llevaban una noticia muy sabrosona, en la que decía, la concejal que apoya a los Ocupas del Patio Maravillas posee nueve inmuebles. Bueno, resulta que es la concejal de mi distrito, además, de Montserrat Galcerán. Bueno, la cosa es que la veis luego, está en videoflautas, por cierto, pues si queréis verla de cuando estaban en campaña, ya pertenecía ahora a Madrid, a una de las primarias que hicieron el año pasado. Bueno, pues resulta que esta mujer, esta buena mujer, pues esta es una señora ya de cierta, fue catedrática, creo, de filosofía o algo así. Bueno, pues esta se fue de manifestación el otro día, que fue el domingo pasado, que hubo una marifa porque iban a desalojar, no sé ya por qué edición van, pero iban a desalojar el Patio Maravillas, que ha sido una sucesión de casas ocupadas en el centro de Madrid a lo largo de los últimos años. Por eso no sé si les están desalojando de la tercera o de la cuarta. Ya como veis, voy perdiendo mis dotes perroflautológicas, que van a una velocidad de vértigo. La primera les duró mucho y la segunda creo que también. A partir de entonces ya la cosa se ha acelerado. Esto de el Patio Maravillas, pues una casa ocupada como cualquier otra, aunque ellos lo llaman, y esto es literal, para que veáis que el que tuvo retuvo, pues esto se llama espacio polivalente autogestionado. No es una casa ocupada, es una EPA, como la encuesta de población activa. Un espacio, pues en este espacio polivalente autogestionado, resulta que les acaban de largar. Y fueron unos cuantos concejales a quejarse allá, a manifestarse en la calle diciendo que no, a manifestarse. Lo más curioso de todo, contra la alcaldesa, contra su propia jefa. Bueno, pues estuvieron antiguos participantes del Patio Maravillas, pues los que estaban el propio Guillermo Zapata y tal, que son los habituales. Los que venían, los del grupillo, digamos, estaba también Celia Mayer. Celia Mayer me consta que estuvo allí. Sánchez Mato también fue. Y los del grupillo Ocupa, ¿no?, de Ahora Madrid, los del grupillo más radical. Para que estos fuesen, bueno, aparte que Guillermo Zapata y Celia Mayer están en edad de merecer. Sánchez Mato ya no tanto, pero desde luego la que no está en edad de merecer y de manifas y de ocupaciones ilegales es Montserrat Galcerán. Ahora bien, oye, si en eso cree, está convencida y tal, no, no, la casa es todo un derecho y no tiene que dártelo tal, no se debe comprar y vender vivienda. Pero claro, me entero, a través de esta noticia que os digo en Voz Populi, que es que la mujer tiene nueve inmuebles, cuatro en copropiedad y cinco en propiedad. Y aparte de eso, un Lexus, que es una marca de coches muy de lujo. Vamos, de coches finos, tipo Mercedes y cosas así. Bueno, no pone el modelo del Lexus. Esto es en las, bueno, en las declaraciones estas de patrimonio que tienen que dar, de transparencia suya. Entonces aparece lo de su patrimonio inmobiliar y dice, bueno, título de adquisición, herencia, compra-venta, donación, pleno dominio y tal. La cuestión es que esta señora, pues tiene, mi concejala de distrito, tiene nueve casas y solo las que tiene en propiedad completa, pues salen por medio millón de euros. En fin, no está mal, no está mal. Yo creo que en lugar de ir a manifestarse al Cerán, lo que debía ir es ir allí a estas manifestaciones y decir, bueno, ¿qué caballeros tengo? ¡Chicos! Bueno, chicos y chicas, o chicas y chicos. Tengo nueve casas. Me tengo que quedar en una para vivir, porque claro, no voy a vivir debajo del puente de Juan Bravo. Entonces, lo que podemos hacer es que repartimos las ocho restantes, que algunas no están mal. Eso sí, algunas están en Barcelona. Eso sí, las tiene el Masnou, Barcelona, entiendo qué capital. Sí, Barcelona, municipio de Barcelona. Altafulla, que no tengo ni puñetera idea dónde está, pero en Altafulla tiene varias. Bueno, lo único que te va a tocar ir a perroflautear a Altafulla, que no tiene que estar mal, porque si está en el campo ahí en Cataluña, eso es un lugar bien bonito, ¿no? A poco que sea como el Yufriu ese, donde está enterrado Josep Pla, que es un lugar precioso en Ampurdan, no tengo ni idea, tendría que haberlo buscado. Mira, dónde está Altafulla. Bueno, pues que se presente en la manifestación y lo diga. Bueno, tengo aquí ocho casas, como ocho soles, para vosotros. Bueno, no sé si ya a través de un sorteo o unas plicas que presenten y en función de, se hacen unos baremos. Estos son muy funcionales y el que más lo necesite, que vayan optando a las ocho casas de la concejala. En fin, bueno, esto es un suma y sigue. Al final resulta que los pobres éramos nosotros, no ellos. Estamos descubriendo que entre unas cosas y otras todos estos, por lo menos los podemitas madrileños, no sé si a los barceloneses les pasa lo mismo, nos han salido todos unos burgueses y unos señoritos que están montados en el dólar, vamos, o montados en el euro. En fin, pues nada, queridos amigos, con esto, con Monserrat Galcerán y sus nueve casas, me despido de vosotros. Hasta mañana.